La casa fue adquirida aproximadamente nueve años por mi familia. Nosotros solíamos jugar aquí, mis hermanos y yo, porque vivía una prima. La casa antes era como una especie de multifamiliar. Vivían unas 20 familias antes de ser restaurada. Estaba bastante deteriorada cuando la adquirimos y duramos un proceso de seis años para remodelarla. Los techos se desmontaron todos, las vigas son originales, se volvieron a limpiar, se montaron y los techos también son originales. Decidimos abrir este espacio por la poca capacidad que tenía el mesón de Bari, que es nuestro primer negocio. Y la gente nos clamaba a un espacio que fuera más grande para poder realizar sus actividades con nosotros y poder disfrutar de nuestra comida en sus actividades. A partir de esa necesidad decidimos arreglar la casa para convertirla en un centro de eventos. Tenemos conciertos en vivo, comenzamos inicialmente a petición de un cliente que quería bautizar a su niño aquí. Lo bautizó y a partir de ahí continuamos con nuestra primera actividad fija, que fue los jueves. La actividad comenzó con Jazz y Song y se quedó siendo una actividad de song, merengues y música vieja y contemporánea. Y la actividad es fija todos los jueves. Se reúnen muchas personas a bailar, bailadores profesionales, aficionados, que les agradezco este tipo de música. Empezamos esta actividad, yo decidí hacerla por la falta de espacios que había para las personas que estaban dentro de la edad que estaban mis padres y dentro de lo que a ellos les gustaba para hacer los fines de semana y los días en tiempo de ocio. Iniciamos con esta actividad fija que es nuestra, que ahora también se ha trasladado a los sábados y tenemos dos actividades fijas de música en vivo, jueves y sábado. Los demás días son para eventos abiertos al público en general, pueden ser eventos privados, pueden ser conciertos, bodas, cumpleaños, para cualquier clase de evento. Esta noche tenemos al Prodigio en jazz. El Prodigio se caracteriza por ser un intérprete de música típica, merengue ripiao. Y esta noche va a interpretar lo que es el jazz ripiao, que es una mezcla del merengue con el jazz. Yo siento y pienso que nuestra música típica dominicana está en uno de sus mejores momentos, ya que cuenta con exponentes jóvenes y que tenemos mucho deseo de seguirnos superando y de seguir creciendo y llevando nuestra música por todo el mundo y a la grande masa de público. Ahora, en el caso mío, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de colaborar con Juan Luis, con Chucho Valdés, el cubano, entre otros grandes artistas, ahora mismo tengo un par de propuestas que voy a trabajar con el Pitbull, por ejemplo, que son otros géneros, pero son unos géneros que tienen una gran masa de público y que es una forma de uno presentar nuestra música y de presentar diferentes propuestas musicales dentro del escenario. Yo pienso que sí que vamos con muy buen pie y hay muchos buenos intérpretes también, aparte de nosotros como artistas, del prodigio. Sé que hay otros que tienen un gran talento también y que están haciendo un gran trabajo y lo están promoviendo internacionalmente. Así que yo sé que nuestro merengue típico va a seguir calando y va a llegar muy lejos. Vamos a invitar a un amigo, su saxofonista, Paul. Aplauso para él. Aplausos. 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 de música y de músico que tiene es muy, muy profundo. La música del merengue se conoce más en todo el mundo como música base, pero el prodigio tiene la particularidad que está mezclando con otros géneros de música autóctona dominicana como se puede mezclar el palo, el gagá, los congos y todo eso se siente rico, rico, rico en la música que está haciendo el prodigio hoy en día. Yo creo que es un aporte sumamente interesante de todo lo que él está haciendo, mezclando la música típica con jazz y con otros géneros que son autóctonos también de la isla de Santo Domingo. Si se va mi hembra, la gente dirá, si se va mi hembra, la gente dirá que a mí nada más me quedó el refrán, que a mí nada más me quedó el refrán, que a mí nada más me quedó el refrán, que a mí nada más me quedó el refrán, que a mí nada más me quedó el refrán. Yo creo que es una persona como el prodigio, que tiene muchas ideas nuevas, ideas novedosas. Estamos haciendo piezas tradicionales de jazz en merengue típico y son unas funciones muy interesantes que tiene mucha proyección a nivel mundial en lo que es el jazz, en lo que son los ritmos latinos y afroamericanos dentro del jazz. Yo pienso que este proyecto del prodigio en jazz inicia una etapa muy interesante en la música dominicana porque logra fusionar elementos de la música tradicional con el lenguaje más internacional. Pienso que eso puede abrir las puertas para que eventualmente otro tipo de géneros también dominicanos como la bachata, los palos, puedan lograr este tipo de fusiones con músicas más internacionales como lo es el jazz. Yo me siento muy bien, es un proyecto muy interesante, muy importante. Pienso que ha marcado un hito hasta cierto punto histórico en la música dominicana y es realmente un honor que me hayan invitado a formar parte de este proyecto. Gracias por ver el video. Aplausos 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 Gracias.